5 ANIMALES INSÓLITAMENTE RAROS Número 5. CANGREJO DE LOS COCOTEROS. Es una especie de crustáceo de cápodo ermitaño, artrópodo terrestre más pesado que existe. Cuya habilidad más característica es abrir cocos con sus fuertes pinzas para alimentarse de su contenido. Pese a su apariencia, digna de una película de terror protagonizada por bichos gigantes, el llamado virgus latro es una especie animal absolutamente inofensiva. Otra de sus curiosas aficiones es la de robar objetos brillantes, algo que saben bien los habitantes de las zonas en las que habita, en el Océano Índico y el Pacífico Occidental. Puede llegar a medir cerca de medio metro y pesar más de 4 kilos. Número 4. Topo de nariz estrellada. Conocido científicamente como Condilura cristata, se trata de una especie de mamíferos oricomorfo que se puede encontrar en el continente norteamericano, especialmente en la costa nordeste de Estados Unidos. Los adultos miden de 15 a 20 centímetros de longitud, pesan unos 56 gramos y poseen 44 dientes. El carácter distintivo de esta especie es la presencia de 22 tentáculos rosados, móviles y flexibles al final del hocico. Dichas prolongaciones poseen una gran sensibilidad táctil, tanto en la oscuridad como fuera de ella son esenciales en la captura de gusanos, insectos y crustáceos. Número 3. Murciélago yoda. Se trata de una especie endémica de Papúa Nueva Guinea, que mide unos 40 centímetros, que al abrir sus alas puede llegar a alcanzar una envergadura de hasta 1,5 metros. Aunque su nombre científico es Nictimene Papuanus, se le conoce como Murciélago yoda por su parecido con el personaje de yoda de la Guerra de las Galaxias. No fue descubierto sino hasta 2009 gracias a una expedición de científicos norteamericanos. La mayoría de las características morfológicas que separan a este murciélago de otras especies, están asociadas con una mandíbula más ancha y redonda que da la apariencia de una sonrisa constante. Número 2. Pichiciego chaqueño. Es una especie de armadillo en la familia Chlamiforidae. Tiene una cola única que puede utilizar como trípode. Ningún otro armadillo utiliza su cola así. La cola es larga y la arrastran detrás. Las orejas y los ojos son pequeños. Y sus patas enormes, fuertes y muy desarrolladas. Las delanteras son extremadamente grandes, musculares y fuertes. Lo que distingue al pichiciego chaqueño de otros armadillos, es que los otros tienen un caparazón duro, mientras que éste tiene un caparazón blando como de piel, las escamas son suaves y descubiertas en la parte de arriba. En los lados tiene una capa de pelos delgados y suaves que le dan la apariencia de algo que está hecho de partes de origen diferente que no encajan. Número 1. Aye Aye. Aunque por su aspecto pueda ser confundidos con una especie de gremlin, lo cierto es que esta especie, conocida científicamente como Daubentonia madagascariensis, no tiene nada de la naturaleza maléfica de los personajes mitológicos. Los Aye Aye son de color negro o marrón oscuro, y se distinguen por su tupida cola, que es más larga que su cuerpo. También se caracterizan por tener ojos grandes, dedos finos y orejas sensibles de gran tamaño. Tienen uñas puntiagudas en todos los dedos de pies y manos, a excepción de los dedos gordos prensiles de los pies, que le permiten colgarse de las ramas. Muchos indígenas de Madagascar creen que el Aye Aye trae malos augurios. Por este motivo, la caza y la destrucción de su hábitat los han puesto en grave peligro, por lo que en la actualidad están protegidos por la ley.